¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? ¿Cuanto ya no hay amor? ¿Para quién? Para su lugar Gota L Producción Se acabó el amor que hubo mejor Hoy tiempo libre sé que será mejor ¿Para qué aferrarte si ya no existe solo suyo? Sé que tu corazón hoy habita un nuevo árbol ¿Quién sobra soy yo? Se acabó el amor que hubo entre los dos Hoy te dejo libre sé que será mejor ¿Para qué aferrarte si ya no existe solo suyo? Sé que en tu corazón hoy habita un nuevo árbol ¿Quién sobra soy yo? ¿Quién se va? Yo me voy Yo me voy Para los enamorados Que seas feliz lejos de mí Yo me iré Yo me iré Buscar otra ilusión Que seas feliz lejos de mí Yo me iré Buscar otra ilusión Voy a olvidarte No te olvides No te olvides No te olvides Voy a olvidarte, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas J.L. Producciones J.L. Producciones Que seas feliz, lejos de mí, yo me iré a buscar otra ilusión Voy a olvidarte, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Voy a olvidarte, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Tal vez encuentre un nuevo amor mejor que tú Adiós amor, adiós para siempre, y si te arrepientes ya no esperes por mí Adiós amor, adiós para siempre, y si te arrepientes ya no esperes por mí Y si te arrepientes ya no esperes por mí Y si te arrepientes ya no esperes por mí